El barro se dice que tú eres mujercita Solicitita En todos los lados tu anda de camarita Solicitita Un hombre de un pibote que tiene un rapo bonito Solicitita Cualquiera te da pobre tu hermosoquita Solicitita Tu quiere amabés No te lo pones Tu quiere amabés No te lo pones Sin cuarto ¿Quiere enamorar? Sin cuarto La gente de atrás a la que tu no va a dar na Vamos